En la teoría del nivel 2 ya vimos cómo podemos utilizar zonas concretas de la memoria para almacenar valores que podemos necesitar y que de hecho ya vimos que vamos a necesitar porque cuando nuestros juegos tengan multitud de personajes o multitud de objetos no van a cabernos en los registros y necesitaremos zonas de memorias para almacenar valores. Entonces vimos cómo hacerlo en código máquina pero todavía no tenemos muy claro cómo podríamos hacer esto en ensamblador porque ensamblador hasta donde hemos visto no nos deja escribir directamente en la memoria sino que traduce lo que nosotros le escribimos en código y lo va escribiendo él en la memoria. Así que ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar ensamblador para referirnos a zonas concretas de memoria donde queramos poner un valor para utilizarlo después como variable que es exactamente lo que es una zona de memoria donde almacenamos un dato que vamos a utilizar una variable. Vamos a verlo en ensamblador ya vimos y esto recordando el nivel 2 que si teníamos un programa el que fuera que lo ponemos en la dirección 4000 y esto es el contenido de nuestro programa si queremos almacenar valores necesitamos reservar o dejarnos unas zonas de memoria donde no vaya a estar el programa para poder ahí almacenar esos valores. Así que lo que hicimos en ese nivel fue simplemente empezar en la posición 4000 en lugar de en la posición 4000 para que nuestro programa empiece aquí y así nos garantizamos que tenemos cuatro posiciones en las que podemos almacenar lo que queramos en concreto valores que vayamos a utilizar para patrones de dibujo como hicimos en el nivel 2 o para posiciones de nuestros personajes para su vida para cosas que podemos guardar en la memoria. Así es que esto de aquí van a ser datos en lugar de código y nuestro programa lo que va a hacer es leer y escribir en esa zona de memoria para ir actualizando esos datos pero esto lo podemos hacer a mano escribiendo en memoria pero como lo hacemos en ensamblador vamos a ver mediante un ejemplo directamente cómo vamos a hacer esto en ensamblador nuestro ejemplo es el siguiente pulso F3 y aquí tenemos nuestro programita es un programita en el que aquí hay una parte principal que ahora vamos a analizar pero lo primero que voy a hacer es ensamblarlo y ejecutarlo para ver qué hace ensamblo vemos que no hay errores le doy a ok para que se ejecute y ahora veréis lo que hace cada vez que yo pulse espacio este programa lo que hace es simular el disparo de un láser como veis ahí arriba es una especie de animación en la que simula que fuera un láser cada vez que pulso espacio bien vamos a ver cómo lo hace si os fijáis aquí hay una etiqueta que se llama bucle destruir a continuación hay un call a una rutina que se llama espera espacio o lo que es lo mismo en esa rutina va a esperar a que pulsemos la tecla espacio y luego regresará cuando llegue aquí lo que habrá pasado es que hemos pulsado la tecla espacio y entonces llamaremos a la rutina disparar que es la que hace la animación que hemos visto y por último un salto que nos llevará de vuelta otra vez al bucle destruir de modo que repetiremos esperar una tecla disparar esperar una tecla disparar eso es lo que hace este programa supongamos que ahora queremos limitar los disparos a 3 de modo que simulemos que después de 3 disparos hemos destruido por ejemplo una nave enemiga y se ha terminado el juego para limitar esos disparos a 3 lo que tendríamos que poner es un contador como ya sabemos e ir descontando esto sabemos hacerlo pues vamos a hacerlo yo me vengo aquí antes de empezar el bucle y pongo lda coma 3 contador de 3 disparos y antes de saltar lo que tengo que hacer es descontar un disparo así que hago dec a y pongo un disparo menos y ahora en vez de saltar siempre que es lo que hace esto saltaré pero solo si a no es 0 así que hago jr nz bucle destruir de modo que continuamos destruyendo si quedan disparos vale ya tenemos nuestro contador hecho y ahora técnicamente solo tenemos que ejecutar así que pulso F9 el programa se ensambla no hay errores como vemos pulso ok y vamos a probarlo disparo una vez disparo 2 disparo 3 disparo y oh vaya continúa disparando aquí ha sucedido algo que no esperábamos vamos a volver a nuestro programa este salto de aquí se supone que debe saltar solamente cuando queden disparos cuando dec a sea mayor de 0 es decir tenemos 3 luego 2 luego 1 y saltar pero está saltando siempre ¿por qué? ¿qué puede estar pasando? bueno ahora que estoy aquí voy a añadir una cosa más que se nos ha olvidado y es que cuando este salto deje de saltar el programa continuará ejecutando por aquí y no queremos que continúe por ahí abajo así que vamos a poner aquí antes de nada un bucle infinito para evitar que cuando el programa continúe lo haga bien vamos a poner aquí un breakpoint pinchando aquí en la izquierda para que nuestro programa se paralice al llegar a esta instrucción y nos muestre el depurador vamos a ver qué sucede así que F9 ensamblo ejecuto pulso espacio y nos sale el depurador pausado en el salto condicional en el que hemos puesto nuestro breakpoint vamos a analizar y si lo veis aquí fijaos el breakpoint tiene que saltar si no es 0A después de haber hecho el deck de A que está justo aquí encima y fijaos lo que vale A misteriosamente A vale 7F nosotros esperábamos que valiese 2 porque hemos descontado de 3 que le habíamos dado antes pero vale 7F ¿por qué pasa esto? voy a quitar el breakpoint y cerrar y vamos a volver a nuestro programa a ver qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo con nuestro programa si os fijáis es yo aquí pongo un 3 aquí descuento y aquí salto si no es 0 pero por aquí en medio hemos obviado que hay otras instrucciones que hacen cosas y en particular aquí hay un comentario que nos lo aclara la rutina espera espacio pone aquí ojo modifica el registro A eso significa que cuando lleguemos a esta situación de aquí después de haber vuelto de la llamada a call espera espacio el valor de A habrá sido modificado así que este 3 que hemos puesto aquí aquí ya no estará se habrá cambiado y en particular eso es lo que hace que aquí no valga 3 porque lo ha cambiado y si os fijáis además aquí modifica A, C y HL y la rutina de disparar también nos dice que modifica B, C, D y HL eso significa que no me quedan más registros que yo conozca donde guardar un valor de contador para ir descontando así que no tengo más remedio que utilizar una variable y para utilizar una variable si cuando ensamblo nos fijamos al principio del programa yo querría que aquí en 4000 en lugar de poner 3e03 que es lo que pone cuando llega a L de A, 3 me metiera en 4000 un valor con el valor de los disparos que yo voy a tener y así utilizaría la posición 4000 de memoria como una variable pero eso lo sé hacer yo en código máquina yéndome al depurador y diciéndole con la mano escribiendo directamente ese 3 aquí en ensamblador para hacer eso lo que tengo que hacer es cuando el ensamblador llegue aquí y traduzca decirle oye ahora mismo estás en la posición 4000 porque aquí hay un ORG 4000 en esta posición escribe un 3 y eso como lo hago con una directiva que es la directiva DB yo pongo DB03 y si os fijáis ahora cuando le dé a ensamblar me voy aquí arriba y veréis que este DB03 de aquí lo ha traducido en la posición 4000 como un 3 exactamente y el L de A, 3 que es lo siguiente que traduce ahora se desplaza a la 4001 porque la 4000 ya la he escrito esto es exactamente lo que hacía yo antes a mano ahora lo hago con DB de hecho DB sirve para escribir directamente en la memoria en la posición en la que estemos yo podría usarlo para escribir un programa yo podría escribir 3e a continuación 88, 32, 00, C0, 18 y si esto lo ensamblo veréis que al principio de todo mi programa ha escrito de 4000 a 4007 exactamente lo que yo antes hacía a mano así que DB me sirve para escribir en memoria lo que yo quiera y en particular lo que quiero es un 3 para que me haga de variable pero ojo esto lo está escribiendo en la 4000 y yo aquí tengo ahora mismo run 4000 eso significaría que empezaría a ejecutar por aquí el programa pero tiene que empezar a ejecutar aquí abajo para ejecutar ahí ahora eso está en la 4001 yo puedo hacer esto y ya está pero esto no es muy eficiente porque si cada vez que añada aquí otra variable o otro espacio de memoria que yo reserve tengo que estar cambiando esto se me puede olvidar y luego mi programa no ejecutar bien esto hay una forma fácil de resolverlo que ya la conocemos en lugar de utilizar directamente una posición de memoria usar una etiqueta yo pongo aquí la etiqueta inicio y aquí pongo entonces run inicio y este run inicio ya va a ejecutar desde aquí en adelante siempre esté donde esté inicio ahora está en la 4001 pero si estuviera en la 5000 pasaría lo mismo y esta zona de aquí yo lo que voy a hacer es poner un comentario para saber que aquí van mis variables y aquí va inicio del programa así ya lo tengo más claro visualmente bien ahora que tengo mi variable aquí mi 3 ya no me hace falta que lo meta en el acumulador aquí sino que lo voy a actualizar cuando toque y cuando toque es aquí pero para actualizarlo como vimos en el nivel 2 lo primero que tengo que hacer es cargarlo a un registro desde memoria eso lo hago poniendo ld a coma y la posición donde está que es la 4000 a es el contenido de la posición 4000 bien esto que acabo de hacer ahora es lo que hacía antes y no hay problema en hacerlo así salvo el hecho de que lo mismo que nos pasaba aquí si esta variable cambia de sitio porque añado otra al principio tendré que cambiar todos los sitios donde yo me refiero a la posición 4000 pero eso sé cómo resolverlo poniendo una etiqueta para que se refiera a la posición de memoria donde tengo el db 03 a esta la voy a llamar por ejemplo disparos y ya tengo una etiqueta disparos que va a tener el valor de la dirección de memoria donde está este db 03 siempre aunque eso se mueva de sitio así que ahora en vez de poner directamente posición 4000 puedo poner ld a coma disparos y así a puedo ponerle número de disparos que lo está leyendo desde la memoria desde la posición disparos a continuación decremento a y si he leído un 3 y decremento a a tendrá un 2 será un disparo menos pero tenemos que acordarnos de que esto sólo ha modificado el registro a no ha modificado la posición de memoria donde está guardada mi variable disparos para eso tengo que escribir en la posición disparos ld disparos coma a y aquí pongo actualizar la variable disparos y si os fijáis esto lo que hace es coger el contenido de la variable a y escribirlo en la posición de memoria disparos que es esta de aquí que es este 03 y si ahora a vale 2 escribirá un 2 en esta posición de memoria actualizándolo de modo que con estas tres instrucciones de aquí cargo de la memoria un valor lo actualizo y luego lo vuelvo a escribir en memoria para que se actualice en la memoria bien nos podríamos preguntar si este salto condicional se va a ver afectado por esta instrucción porque sabemos que el salto condicional salta si la última instrucción que hemos hecho no ha dado cero pero con la última instrucción se refiere a la última instrucción que modifique el registro F los flags las instrucciones ld nunca modifican el registro F de los flags podemos poner tantos ld como queramos aquí y este jrnz hará caso al dec a que es la última instrucción que ha modificado los flags y en particular el flag z el flag cero que es el que se activará en caso de que esta operación decrementará valga cero así que esto va a seguir funcionando aunque haya un ld por en medio bien vamos a probarlo para comprobar que nuestro programa funciona pulso F9 comprobamos que no hay errores al ensamblar le doy a ok y ahora pulso espacio una vez dispara pulso espacio otra vez disparo pulso espacio llevo tres disparos pulso espacio y ya no dispara más efectivamente solo me deja hacer tres disparos y si ahora saco el depurador con F7 veremos aquí arriba que el depurador está en nuestro bucle infinito del final justo después del jr que va al principio del programa con esto ya sabemos cómo podemos meter valores directamente en la memoria para guardar datos que luego utilizaremos desde nuestro programa o lo que es lo mismo crear variables tenemos más formas de crear variables una que ya sabemos que es con db que en inglés significa define byte y que nos guarda 8 bits en una posición de memoria en la que esté el ensamblador en ese momento traduciendo tenemos otra que es define word que tiene una utilidad que vamos a ver ahora para hacerlo con valores de 16 bits en vez de 8 bits y esa utilidad es precisamente por nuestro amigo el little endian que es que los 16 bits como sabéis se guardan de menor a mayor primero lo que menos vale y luego lo que más vale en formato little endian vamos a ver dos ejemplos rápidos si pongo db de esta forma con tres valores y si os fijáis estoy utilizando el primero en hexadecimal el segundo en decimal porque no lleva prefijo y el tercero en binario porque lleva el porcentaje esto el ensamblador lo traduce de la siguiente manera el 30 lo traduce como 30 tal cual porque es hexadecimal el 10 en la siguiente posición de memoria será 0a porque lo convierte de decimal a hexadecimal y este binario lo convierte también a hexadecimal como veis esto es un 6 y esto es otro 6 y así quedan 6 6 y esto en la memoria finalmente quedará así tal cual nos indica aquí el ensamblador 30 0 a 6 6 tal cual esa instrucción debe así hemos metido tres valores uno en hexadecimal otro en decimal y otro en binario tal cual en la memoria si utilizamos dw podemos meter valores de 16 bits como veis aquí como direcciones de memoria por ejemplo c 0 0 0 son 16 bits es una dirección de memoria lo ponemos con la almohadilla porque es en hexadecimal pero claro cualquier valor de 16 bits también puede ser el 1 el 2 el 3 o el 64 en decimal que ahora veremos cómo lo traduce y también los valores de 16 bits en binario con 16 bits unos y ceros todos seguidos ¿cómo traduce esto? si os fijáis dw c 0 0 0 con el ampersand lo traduce como 0 0 c 0 que es como lo hemos estado poniendo nosotros siempre en código máquina porque sabemos que en memoria se tienen que almacenar al revés en little endian y eso él lo tiene en cuenta directamente lo cual nos hace una vez más la vida más cómoda porque nosotros podemos ponerlo con dw tal cual lo leemos que es más fácil para nosotros y él se ocupará de ponerlo en memoria al revés el 64 en hexadecimal es 40 y si lo queremos poner con cuatro dígitos hexadecimales es 0 0 40 y aquí lo tenéis 40 0 0 escrito al revés en little endian lo mismo con este binario que es ff 0 0 y por tanto se almacena como 0 0 ff y ahí lo veis en memoria 0 0 c 0 40 0 0 0 0 ff tal cual y con esto ya sabemos cómo crear en nuestra memoria los valores exactos que nosotros queramos para poder utilizar como almacenamiento de datos o lo que es lo mismo como variables ahora solo resta que lo utilicéis en vuestros programas y que hagáis que mejoren, que sean más fáciles y que puedan hacer cada vez más cosas ¡Gracias! 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 Gracias.